Su nombre es Duque y sobre su hocico se encuentra el recuerdo constante del maltrato animal. El canino perdió parte de él tras sobrevivir a una agresión con machete y hoy es el símbolo de la lucha contra el maltrato animal en Costa Rica. Símbolo que hoy ve los frutos del esfuerzo de los animalistas y algunos políticos. A partir de este domingo cualquier tipo de ataques como el que sufrió Duque serán castigados por la ley. El pequeño perro sin raza definida fue el mariscal de una marcha que recorrió el Paseo Colón, la principal avenida de San José y que antecedió la firma de la ley por parte del presidente del país, Luis Guillermo Solís. Marianela Navarro de la Asociación Vida Animal recibió al perro en su recuperación y hoy ve la evolución del canino. Y ha sido siempre una respuesta positiva, afortunadamente él tiene una gran actitud ante la vida, siempre sus ojitos dijeron quiero vivir y es un perrito alegre, juguetón, escandaloso, comelón. A partir del caso de este perro se intensificó la lucha contra el maltrato animal y se impulsó la ley que fue promesa de la campaña del 2014 del presidente Solís y hoy esta ley se hará efectiva para que miles de animales vean la justicia y no sufran de maltrato.